Y algo me espera de la Junta que se viene... Grande, fuerte, es un corazón que te asomó y late, muerde, si alguien se entromete en mi camino. Una borra pastelino que es capaz de jugarse todo por tenerte, que te entregué en el alma sin dudar, para todo y para no perderte. Este instinto animal yo rento, es el juego que yo llevo dentro, eres presa de mis deseos, por ti soy como una fiera de celos. Este instinto animal contigo, es así porque te siento unido, es que no quiero y no puedo vivir sin tu amor. Qué cauto, lento, como presa yo te voy siguiendo y busco tu tiempo, tras tus besos yo voy a hacer todo. Es una presión que no se controla y que vive presa de tu cuerpo, no sabe otra cosa que no sea amar, a quien se abueño de mis deseos. Este instinto animal yo rento, es el juego que yo llevo dentro, eres presa de mis deseos, por ti soy como una fiera de celos. Este instinto animal contigo, es así porque te siento unido, es que no quiero y no puedo vivir sin tu amor. Éi, te amo, si quiero, te diviperé con mi cuerpo, te divertí con los tambores. ¡Vamos! Esta obsesión es tan solo tuya Solo se olvida bailando Batuca Es un amor salvaje que me nubla Con un beso siento tu ternura Necesito ser con tu figura ¡Batuca! 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 Que se baila, chica, toca boom, boom Mientras mi corazón haces por este boom, boom Y su veneno enciende el fuego por mis penas ¡Ven a! Boom, boom La pena que se sube, viva, toca boom, boom Mientras sigo por ella, topecando boom, boom Exigiendo ese rumbo de su cuerpo ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Esa morena sí que me va a matar! ¡Vamos a bailar, chica, mamá! ¡Cosa más bella me hace boom, boom, boom! ¡Ven a! ¡Esa morena sí que me va a matar! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Esa más bella me hace boom, boom, boom!